Hoy, en el gobierno departamental le toca estar a una fuerza política. No sabemos qué va a pasar en el 2024-2025, pero sí tenemos que transmitir seguridad a la población, transmitir seguridad a los inversores, transmitir seguridad al empresario, de que con independencia de los resultados electorales, con independencia de los vaivenes electorales, hay un camino trazado que no va a cambiar, hay un camino trazado que va a continuar, cualquiera sea el intendente o intendenta de Salto a partir del año 2025. Y también dar una señal que estas propuestas de desarrollo que tiene el departamento también las queremos con independencia de quien ocupe la responsabilidad de conducir el país. Hoy es la coalición. Cualquiera sea el resultado en el 2024, dejar en claro que esta es la línea que se marcó Salto. Por acá entendemos que viene el desarrollo. Y me olvidé de Salto, ciudad universitaria. Y me olvidé del turismo, todo lo que significa el destino termas para Salto y la región. Si tendremos potencial. Hoy, como nunca antes, se dio esta posibilidad de que trabajemos por sobre los colores, de que generemos una instancia, de que la semana próxima estaremos con el presidente de la República y seguramente habrá otras instancias. Dejar en claro a la población de Salto de que aquello que el ciudadano común le pide a sus dirigentes, a sus representantes políticos, a sus colectividades, ¿qué es esto? La de olvidarse de la lucha electoral, la de olvidarse de la chacrita, la de pensar en grande, la de pensar como departamento y como región, hoy lo estamos haciendo. Y el compromiso de que esto va a continuar. Y de que esas seguridades hoy se las estamos dando. A Salto, pero también al país. Para terminar o para finalizar, agradecer a todos, a todos quienes hoy hemos participado de esta jornada, hoy acá somos ocho en esta conferencia, pero hay muchos, muchos más salteños que han participado de la jornada de hoy, que lo harán en la jornada de mañana y que están garantizando también ese compromiso de trabajar y de pensar y de priorizar nuestros saltos. Este maravilloso departamento que tenemos que todos queremos generar condiciones para que vivamos mejor y tengamos más trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.